Para todos los bocayitos mojados de esta tarde, ¡RICO! Por Cempina, piso un baile cuando ya vino a la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Por Cempina, piso un baile cuando ya vino a la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodos, miren qué casualidad La que bailaba con Polo, le dicen patagambay La que bailaba con Juan, le dicen boquetarán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de gacho La que bailaba con Toño, le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de gacho La que andaba con Ramón, le dicen boquetamión La que andaba con Miguel, le dicen boquetamión La que andaba con Angulo, le dicen cara de Angulo Pulebra Cascabel, Pulebra Cascabel Pulebra Cascabel, Pulebra Cascabel José Pina, piso un baile cuando ya vino a la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas José Pina, piso un baile cuando ya vino a la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodos, miren qué casualidad La que bailaba con Polo, le dicen patagambay La que bailaba con Juan, le dicen boquetarán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de Hacho La que bailaba con Toño, le dicen que eres de moño La que andaba con Fortunato, le dicen perra de gato La que andaba con Ramón, le dicen boquetamión La que andaba con Miguel, le dicen cara de gordo La que andaba con Angulo, le dicen cara de gordo Pulebra Cascabel, Pulebra Cascabel Pulebra Cascabel, Pulebra Cascabel Pulebra Cascabel Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy a penada en la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Pon el gallo mojado Me arrepienta en su casa, sepultó lo más contento Me abrazaba y me besaba, me dijo miraba al morir Yo tengo el gallo mojado y me pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo puedo acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Pon el gallo mojado 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 Y esta para calabote Don Antonio y Niña Alicia ¡Ricos! ¡Ricos! Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billetes Yo tengo noventa años y ella apenas tiene veinte La llevé una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por viento Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por viento Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta ¡Bueno! Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! 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 ¡La pizza! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí ¡Ahí de vez en cuando! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Ahí de vez en cuando! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Ahí de vez en cuando! Y puse sobre mi carro Las pizzas y pormientas Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro Las pizzas y pormientas Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento Que le iba abriendo la puerta De mi carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso me gritaban Señor, señor La pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando Las pizzas, las pizzas Ahí de vez en cuando Las pizzas, las pizzas Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Solamente cuando me tomo la pastillita ¡Vaya que rico! ¡Ja! ¡Eres como lo mueve! ¡Ja! 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 De la pastillita De la pierna barriada Dicen que sale ¡Y sale una brujita! ¡Ay yo quisiera Que me saliera a mí! ¡Ay yo quisiera Que me saliera a mí! Para ver, para ver Si va a sufrir Este día de la pobreza quita, si llegara a caer en mis manos Se asegura que no asustaría más nadie, con lo que yo le tengo pensado Yo le daría, yo le daría, yo le daría, yo le daría Ay sí señor, pa' que respete, ay sí señor ¡Fui! 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 Bueno, señores, si están contentos, regálense un aplauso fuerte, que se escuche. Bueno, bueno, eso se trata... De gozarla.